Música Hola, somos Semillas del Concreto y los queremos invitar al tercer festival de la música y las artes urbanas a realizarse aquí en Villa Alemana a partir de las 2.30 de la tarde Tendremos música en vivo, electro-popping, tríbalo urbano, b-boy DJ, graffiti, muralismo e imperialismo Colaboran, pintación a TV, culto urbano Escuela de Arte y Muralismo Roberto Mata y vocablo urbano chilense No se olviden, Villa Alemana, la capital del medio ambiente En este escenario estará presente Miguel Diablo, MC Armo, Cabro Hacho, Pestaña Lirical, San Artenaz, MC López, Cotas Hernández, The Black Beat, Rat Band, Soldier, MC, Samo y Escuela Clásica Las todas van a estar a cargo del DJ Lalo, así que no falten No se olviden, Semillas del Concreto, siempre apoyando a los jóvenes en la edad de arte urbano, música, cultura, 100% rap Para ustedes, no falten No se olviden, Semillas del Concreto, siempre apoyando a los jóvenes en la edad de arte urbano, música, cultura, 100% rap